Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. En Amelga nos dedicamos a la fabricación y comercialización de piezas metalmecánicas en goma y goma metal. Atendemos necesidades de productos de fabricación serie estándar y sobre diseños especiales según requerimientos, automotriz, minera, agro, vial, forestal, construcción, neumática, hidráulica, textil, alimentaria y pesquera. En Amelga, siempre apoyando a la industria argentina. Distribuidora Roma, de capital a todo el país, ofreciendo como siempre un amplio despiece de autopartes, en transmisión, encendido, motor y tren delantero, respaldando a las marcas líderes en cada requerimiento. Distribuidora Roma, nuestro aval es nuestra clientela. Me dicen que tú les dices en mí que esa mar aprendiste y viste las cosas que pueden celarte las diosas. Me dices que descubriste por qué del amor se vive y doy mi vida y mi ser para que sepan qué amar y hacer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te cuento y te canto. Hoy tenemos nuevamente la visita de una de las cantantes, creo que debe ser una de las cantantes más simpática que hay en la gente. Muchas gracias. Porque ella es simpática, no es que se hace la simpática, ella es simpática. Además de ser simpática, interpreta, yo creo que ya lo dije, interpreta los temas de una manera, esa declamación que le ponés. Perdón, Patricia Dinelli no la presentó, aunque ya la conocen. Esa declamación, esa declamación que le ponés cuando cantás, eso te lo enseñaron. Por lo general busco temas que me gustan, o si me enojo, me enojo. Está bien, pero vos podés buscar el tema. Sí. Pero lo que estás cantando lo estás sintiéndolo, lo sentís realmente, ¿no? Sí, sí, por eso busco temas que siempre trato de identificarme. Hasta cuando canto un tango, una vez te canté más allá del corazón, cuando le digo mentira, mentira, es tu vida una mentira, lo digo, pero ¿sabés qué? Me enojo. Pero eso, ¿siempre fuiste igual o después de un tiempo...? No, siempre fui así, desde chica me gustó la música, siempre traté de interpretar, pero después cuando incursioné en esto, en serio, que puse un profesor, empecé con un pianista, Mario Marmo, una orquesta, donde me enseñaban a interpretar los tangos y a puntualizar bien, que es perfecto. Eso es un detalle que no hay que... Antes de ir al tema, decime una cosa, ¿cómo anda el tema? ¿Estabas por grabar algo vos? Sí, tengo todo ya la orquesta grabada y me falta poner la voz para preparar el CD. ¿Con cuántos temas? ¿Todos cover? ¿Cómo? ¿Todos cover, todos temas? Sí, 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 sí. Por lo general 12, sí, 13 o 12 le van a poner al CD, todavía no está. ¿Todos tangos? Todos tangos. ¿Tangos tradicionales o algunos nuevos? No, algunos nuevos también, sí, 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 algunos nuevos. ¿No hay muchos tangos nuevos? Mirálos, más allá del corazón, no, esperá, es tuyo mi corazón se llama, de Quiroga no lo conoce nadie. Y cada vez que lo canto me dicen, ¿qué tema? Porque es nuevo, hasta la orquesta, cuando lo llevé, me decían, ¿de dónde sacaste este tema? Y lo escuché una vez y le dije, a ver si podemos sacarlo y Julio también se encargó de acompañarlo. Bueno, vos sabés que yo tengo esa debilidad también, siempre me gusta sacar esos tangos que no son muy conocidos. Sí. Y la gente dice, ¿pero qué es nuevo esto? ¿Es tuyo? No, 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 es mío, es mío. Sí, sí, sí. Hay temas que no los conoce nadie, que nunca los hicieron, no sé por qué, y son hermosos. Sí, sí, yo trato de buscar hasta los melódicos, ¿viste? Buscar temas antiguos o buscar cosas que no se cantan mucho. Tenemos un minutito. Sí. Hablame del tema... De Chico Navarro. De Chico Navarro. Hoy te voy a cantar. ¿Qué me vas a decir? ¿Viste que siempre peleo? Es mi forma de ser. No puedo, me sale mal. Pobre Julio. No, pobre Julio no, no, porque con él ensayamos, yo no peleo cuando ensayo. Pero, pobre los que me tienen que aguantar. Él es un ratito una vez... Es para otro programa. Es un ratito, ¿no? Hableme un poquito del tema. No lo conozco, no lo conozco. Mirá que conozco mucho los temas de Chico Navarro. Lo grabó en los años 70. Él estuvo en el Club del Clan del año 62 al 64, que grabó ese famoso camaleón. Sí, yo tenía un año, qué sé yo, no sé. O sea, yo lo veo en volver, no estaba honestita. Sí, claro, sí, sí. Hay pañales por ahí, no, ¿no? Y en el año 61, me olvidé de contarte algo que es muy cómico, te lo quiero contar porque a vos te gustan todas esas historias. A mí me encanta. Era un dúo que tenía, que se llamaba Los Navarro. Sí. Y era uno alto y otro chico. Entonces, cuando se separaron, quedó Largo Navarro y Chico Navarro. Ahí cuando se separan, quedá Chico Navarro. Bueno, el tema entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Patricia, Pato Dinelli, para todos ustedes. Vamos a escuchar, es una simpatía pura. Ahí la tienen. Muchas gracias. Gracias por tomar. Vamos, escuchamos. Tan ocupado que has estado, con este viaje, que has decidido, que te olvidaste de un detalle. Te despediste de todos tus amigos, ahora ven, siéntate un momento, que llegó la hora de arreglar lo mío. Que me vas a decir, que por el bien de nuestro amor debes marcharte. Pero, ¿qué me vas a decir? Que lo mejor que lo mejor que puedo hacer es olvidarte, que me vas a decir, que aunque no sé por qué no sé, voy a escucharte, porque quiero comprobar una vez más de quién me vine a enamorar. Echa a volar tus argumentos, como burbujas lleva el viento. Me tienes tan acostumbrada, a interpretar tus cuentos, afuera el coche está esperando, lo tienes todo, tus lentes y el abrigo. Ahora, ven, siéntate un momento, que llegó la hora de arreglar lo mío. ¿Qué me vas a decir? Que por el bien de nuestro amor debes marcharte. Pero, ¿qué me vas a decir? Que lo mejor que puedo hacer es olvidarte, que me vas a decir, que aunque no sé por qué no sé, voy a escucharte, porque quiero comprobar una vez más de quién me vine a enamorar. Porque quiero comprobar una vez más de quién, pero de quién me vine a enamorar. Solo quiero saber si te puedo esperar, dame un tibio motivo que me lo haga pensar, una tímida luz que me haga mirar. Gracias. 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 Gracias.